Inmediato con las informaciones, lo adelantábamos en los titulares, la Municipalidad de Quintero suspendió las clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna ante las malas condiciones de ventilación en la zona. El alcalde subrogante precisó que al menos 100 niños y niñas han requerido de atención de salud por síntomas de intoxicación. Vamos hasta Radio Pío Pío, la región de Valparaíso, a revisar esta información con Simón Valdebenito. Hola Simón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un nuevo episodio de contaminación del aire se produjo en la comuna de Quintero la mañana de este martes, afectando a gran parte de la comunidad, especialmente a niños, niñas y adolescentes. El alcalde subrogante de Quintero, Francisco Géldez, anunció la suspensión de clases en colegios y jardines infantiles municipales y particulares subvencionados, que fue autorizada por la Ceremi de Educación debido a la emergencia ambiental por la mala calidad del aire. Géldez también acusó inacción por parte de la delegación presidencial al ocurrir este tipo de contingencias y precisó que al menos 100 niñas y niños han requerido de atención de salud por presentar síntomas de intoxicación. Lamentábamos la nula participación de la delegación presidencial en esto y la coordinación que, así como nosotros lo hacemos aquí localmente, con cada uno de nuestros encargados, la delegación debería hacerlo con sus seremías para poder tomar acciones al respecto, porque qué tuvimos que hacer hoy día, esperar que estuviéramos niños intoxicados, que hoy día ya van en media hora 100, para que se pudiera gestionar la suspensión de clases. Daniel Torres, encargado de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, indicó que, de acuerdo a las estaciones de monitoreo, la noche del lunes, se decretó una alerta ambiental por hidrocarburos no metálicos. Anoche, alrededor de las 23 horas, se generó una alerta en los hidrocarburos no metánicos. Esta situación se mantuvo alrededor de dos horas vigente y después, de manera esporádica, durante la noche, lo que afectó a sectores del polo industrial, sector El Vato, donde tuvimos que enviar equipo de bomberos a generar mediciones. En Loncura y en la península de Quintero hubo afectación, por lo que se pusieron en contacto con la Superintendencia del Medio Ambiente, la que hizo fiscalizaciones en el sector para saber el tipo de hidrocarburos que afectó a la población. Sin embargo, hasta ahora no tenemos resultado, no tenemos conocimiento de esas mediciones. Alexis Zamora, el exdirigente del Centro Cultural Alejandro Castro, precisó que los niños, como se están yendo a las casas, no están todos concurriendo hacia los centros hospitalarios, por lo cual puede subrepresentar la cantidad de intoxicados. Nosotros estamos acá, afuera del hospital en estos momentos, y siguen llegando niños y siguen llegando niños con problemas de intoxicación. El problema es que los niños no están todos llegando acá al hospital porque lo están derivando a sus casas. Entonces acá hay una ocultación de lo que está pasando. La dirigente de la zona, Carolina Orellana, tampoco descarta que esto vuelva a ocurrir en el corto plazo. Todos los gases que están acumulados en la estratosfera están bajando y estamos en peligro real hoy día. Pueden aumentar mucho más los niños intoxicados. Lamentablemente, lo que estamos viendo hoy día, ya hemos recibido distintas denuncias de distintas mamás que han dicho que en el colegio les dijeron que se llevaran a los niños a la casa si es que se sentían mal. La Ceremi de Salud de la región de Valparaíso también entregó un comunicado en el que han evidenciado un aumento del número de las atenciones de salud de la red asistencial de Quintero por estas intoxicaciones de contaminación ambiental y que han afectado a las comunidades educativas. Han dicho que están desplegados con los equipos de fiscalizadores, al igual que la Ceremi de Medio Ambiente, que también está en terreno para constatar el estado de esta emergencia y sobre todo este pic de emanaciones que se registró anoche en el cordón industrial de Quintero. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio. Simón, algunas preguntas que nos surgen después de esta información. Lo primero que nos preguntamos es lo que tú nos informas respecto del pic de contaminación que se registra anoche. ¿La determinación de la suspensión de clases es esta mañana, es cuando ya la jornada había empezado o fue anoche también? Así es, la suspensión de clases se terminó esta mañana, atendiendo a los antecedentes que se habían registrado por el pic de emisiones que se registró durante la jornada de anoche. A eso de las 23 horas se había constatado de este aumento en las emanaciones de hidrocarburos no metálicos en la zona de Quintero y en consideración a esos antecedentes, esta mañana se toma esta decisión. Esta mañana las niñas llegaron a clases normalmente. Exactamente, y fue a eso de las 10 de la mañana en la que, como comunica el alcalde subrogante después de una reunión con sus propios equipos de emergencia, incluso el encargado de gestión de desastres de la municipalidad en coordinación con la directora de Educación Municipal, toman la decisión de suspender las clases y de hacer el llamado a los padres apoderados a que concurran a los establecimientos para retirar a sus hijos porque no solamente tuvimos este pic, información que ya se tenía hasta la mañana y que se estaba monitoreando sino que paralelamente comenzaron a presentar síntomas niñas y niños en la zona. ¿Y con algún foco puesto en alguna empresa en particular respecto a la contaminación o no? Lo que conocemos hasta el momento es que se habla de emanaciones de hidrocarburos de gases. Por tanto, desde allí la Ceremia de Medio Ambiente es la que tiene que entregar precisión respecto del tipo... En el lugar, sabemos que en la zona hay una decena de industrias que trabajan en el sector por tanto, es la autoridad competente la que tiene que hacer una evaluación del sector pero evidentemente son muchísimas las empresas que tenemos en ese cordón industrial no solamente en Quintero, sino que además en Concon y en Puchoncabí. Ahora, ¿quién está encargado de estar revisando estos niveles? En estos niveles, ¿no? Porque voy a insistir en mi pregunta, si se supo anoche, si anoche se había registrado ese pic de contaminación independiente de quién fue, que también se tiene que investigar y es muy importante pero hay mediciones, ¿no? Mediciones constantes que se están haciendo. Si se supo anoche, ¿por qué no se decretó de inmediato la suspensión para no exponer a los niños a una jornada de clase que además fue fallida, ¿no? Si fueron un par de horas para después de volverse a la casa. O en el mejor caso, porque algunos terminaron en el consultorio. Exactamente. Y es la medición de la calidad del aire, existe en tiempo real y se puede monitorear incluso a través de la página del Ministerio del Medio Ambiente, porque tal como el tiempo se puede pronosticar cuál es la calidad del aire para la península de Quintero en los próximos días usualmente la calidad del aire es mala hasta el mediodía, hasta esta hora, como hasta la 1, hasta las 2 de la tarde luego mejora. Es por esa razón, por las malas condiciones de ventilación que tuvimos además durante esta mañana la afectación, porque si bien el pic de emanación de hidrocarburos fue anoche a las 23 horas y por un lapso de 2 horas, queda el olor pesado, queda en la península hasta esta mañana por las malas condiciones de ventilación, pero son las autoridades locales municipales, vale decir, el equipo de salud de la municipalidad y también de educación, que tiene un prevencionista de riesgos el que evalúa constantemente cuáles son las condiciones de ventilación en la zona y ellos hoy fueron los que solicitaron la suspensión de clases a la Ceremis de Educación. El alcalde lo decía en la cuña que escuchábamos, que criticaba la inacción de la delegación presidencial en este sentido porque debe ser, dice el alcalde, sus equipos con sus Ceremis los que deben estar en el lugar y tomando este tipo de decisiones. Gracias Simón. Buenas tardes. Siempre primeros en Informal. Radiograma.